Hola amiguitos, hoy día vamos a jugar Bomberman 5 Opción, nunca he visto opción Nunca he visto opción, dije No, 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 mejor no Battle Battle Games Es que me gustan las batallas porque, bueno Así Un ratito amiguitos, jajajaja Ok, estamos listos Bueno, vamos a empezar, yo me escondo Commission parte de tu EstGGGS Encontratка de Kino capas de minúsculas Capas de minúsculas Case 3 Bueno, vamos a ver No respira Quhartle ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Amiguitos Bueno, yo soy el momo el manajá ¡Ah, déjame! ¡Dame! ¡Déjame! ¡Jem! Amiguitos Ah, suena la perdida la conexión Pero yo digo que haremos una ronda más ¡Gracias! 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 Antes de seguir, les digo que leen like a este video y vamos a hacer una ronda más. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos. ¡Hace una ronda más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!